Dementa es una empresa que se empieza a concebir inicialmente entre mi hermano y un grupo de amigos buscando hacer como consolidar más que todo un estudio que una empresa, un estudio como de diseño. Pensamos en hacer algo diferente, pero con lo mismo, ¿cierto? ¿Cómo podemos innovar con lo que sabemos hacer? Medios alternativos para la publicidad. Cuando nos enfocamos en la parte de los hologramas, siempre pensamos en eso, en Star Wars, en los hologramas que generaba eso. Y siempre uno dice, ¿qué es Oye? Uno puede lograr eso en publicidad. Básicamente, todo empezamos desde cero haciendo una contextualización del guión, creamos el guión. Y luego ya venimos aquí a producción, que es ya manejando los programas en 3D, que es 3D Max. Un ejemplo es para la Dreamhawk. Para nosotros poder crear la sensación de que lo que está pasando en la copa es real, a mí me toca modelar la copa realmente con las medidas exactas de la copa para poder generar una buena animación. Y luego paso al Real Flow, que es donde vengo acá a generar los líquidos. Y ya, por último, finalizo con After. Lo que me toca generar son las 3 cámaras, porque la Dreamhawk trabaja con 3 cámaras, ¿cierto? No que hayan 3 cámaras, sino que hay que generar un video en HD, pero con las 3 direcciones, lo que es la derecha, la izquierda y el frontal, para poder crear ese efecto holograma. Este, por ejemplo, es un display holográfico importado desde Dinamarca. Realmente la clave de esta tecnología está, es en el cristal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene un recubrimiento especial que recoge la imagen, ¿cierto? Y además el ángulo hace que las imágenes se vean dentro de la pirámide. Tenemos una pantalla Full HD, que está en la parte de arriba, maneja el tema de las 3 cámaras, que son 3 producciones, 3 renders diferentes que se unen y generan una proyección a través de un reflejo. Y tiene la propiedad de generar un efecto 3D real. Es decir, si yo, hay una cabeza en el centro, una cabeza de una persona en el centro de la pirámide y está mirando de frente, si yo me hago por este lado, la voy a ver de perfil. Y si me hago por este lado, la voy a ver de frente. Entonces tiene esa propiedad también. Entonces se empieza a hacer como una especie de mapping, en donde hay una mezcla entre la animación y un objeto real. Esto es un foil hologé. La técnica es retroproyección. Y tiene la cualidad que cuando se proyecta, la película absorbe la imagen y deja pasar la luz. De ahí que las cosas parezcan flotando en el aire. Lo más bonito de eso es esa experiencia que uno ve del usuario. Normalmente un usuario ve a una policía y, bien, si le impactó bien o si no pasa derecho. Con esto llama la atención inmediatamente. Y son cosas nuevas que, digamos, aquí al menos en Medellín, en Colombia, es como que apenas está llegando esa tecnología. Es como más que todo eso, como sentirse uno fresquecito, como que generamos un impacto para las personas, como que generamos algo bonito. ¡Gracias! ¡Gracias!